Agradecerle sinceramente a amigos de Amigos del Carnaval que nos hicieron el honor de ganar este arranque del Carnaval Número 98-2015 Y si eso es el número 98 vamos a procurar que el número 100 sea inolvidable Sean ustedes bienvenidos Quisieramos brindarles más Les invitamos nuestra mano blanca Nuestra amistad Y el compromiso de ver con la siguiente vez Muchas gracias amigos de caballo Disfruten este momento Vamos conviviendo y conviviendo Y que viva el Carnaval 2015 Arriba las ayudas Y arriba ustedes que nos hicieron el favor de mí Muchas gracias Certamen Reina del Carnaval Sayula 2015 Ellas tomaron la decisión y vivieron la experiencia Ahora te toca a ti Certamen Reina del Carnaval Sayula 2015 te espera Preparación con asesores profesionales en pasarela Modelaje, historia de la ciudad Voz y dicción Nutrición, automaquillaje y asesoría de imagen Para que con actitud, aptitudes, armonía física Belleza, desenvolvimiento escénico Destreza en pasarela Proyección escénica Personalidad Imagen y seguridad Seas nuestro próximo orgullo Y así como Alejandra Villanueva Castillo Ahora te toca a ti Portar la corona del máximo título de belleza de nuestra ciudad Certamen Reina del Carnaval Sayula 2015 Tú tienes la decisión Y así como ellas vive la experiencia Y forma parte del orgullo de Sayula Tierra de costumbres y tradiciones Te estamos buscando Solamente toma la decisión Y atrévete a vivir la experiencia Siente y baila Sayula por tradición Desfila en sus compasas En la Feria del Carnaval Carnaval Esta fiesta que desde 1917 Se ha celebrado año con año en nuestro municipio Claro que sí, bueno Reiterando lo del clima Pero esa calidez y ese calor humano De todos los ciudadanos de aquí de Sayula Ese querer, ese amor por nuestras tradiciones Así como el eslogan Tradición, cultura y diversión Pues vamos a hacer una noche Así con ese calor de hogar Claro que sí Estamos todos aquí dispuestos Por el chino ¡Suscríbete al canal! 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 Andrea y Carmen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 de edad he percibido y disfrutado de las fiestas que Sayula tiene. Y por eso para mí es un placer ser parte de este Carnaval 2015 y ser candidata a Reina Carnaval 2015. Invito a todos los presentes a que vivan y a que disfruten de estas fiestas que el Carnaval nos regala y que vivan junto conmigo y con mis compañeras un año más de tradición, que para eso están hechas, para rescatar la cultura, rescatar las tradiciones, fomentar la convivencia y la participación social. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Soy Andrea Poncio Ojeda. Tengo la edad de 18 años y actualmente curso el sexto semestre en el Ceveta 19. Mis principales metas son egresar del Ceveta e ingresar en la carrera de ingeniería industrial. Me considero una persona con muchos retos, por lo cual estoy aquí. Haciéndoles una gran invitación a que disfruten de este Carnaval 2015 en compañía de sus familiares y amigos. Y así, rescatar una de las mejores tradiciones. Gracias. ¡Gracias! 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 Nación! ¡Suscríbete al canal!